En la cuneta de una carretera cercana o en el parking de un supermercado. Han pasado la noche como han podido. Los que tuvieron que abandonar Moria de madrugada a causa del fuego y los que dejaron el campo entrado el día porque los incendios se han seguido produciendo. Y aunque el gobierno griego ha prometido que esta noche tendrán donde refugiarse, no se fían. Todos los que estamos aquí dormiremos de nuevo bajo las estrellas. Nadie ha venido a ayudarnos. Se queja este camerunés. Lo que queremos es que nos saquen de aquí. Zanja este congoleño. Si han salido en avión y hacia otros campamentos griegos, 170 menores no acompañados. Les seguirán otros 336. A los 12.000 refugiados que restan, les queda esperar a que construyan las carpas prometidas o les permitan embarcar en el ferry y los dos buques que ha anunciado el ministro de Migración. Lo que nadie quiere es reabrir Moria. Ni los migrantes que han provocado los incendios en cierto modo para forzar su salida, ni los habitantes de Lesbos que han cortado la carretera para impedir la reconstrucción del mayor campamento de Europa. Las condiciones en el campo son pésimas desde hace cinco años, pero el coronavirus ha sido la gota que ha colmado el vaso. Explica en la televisión alemana esta enfermera. De los 35 PCR positivos que se detectaron en Moria, ocho están localizados y en aislamiento.